Penúltima octava de final tenemos a Alvin, tenemos a Yuya y tenemos aquí los 4x4, 5 pasadas. El Tribunal de Justicia ya quiere ver cómo está la motivación. Señor, liga, liga, son bendices, inmortal, liga. Liga, 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 liga. ¡Dónde está la gente del Tribunal de Justicia, liga, motivación! A lo que reviente la pinta, todos manos arriba. Paso mala suerte, me pillaron de malo, pero no por lo que rapeo, porque este flow es caro. Hermano, soy tan legendario que me ven entrando a rapear y al tiro prenden cigarros Espero que valvien reflexiones en el lugar donde estás parado Lamentablemente me dista la guerra desarmado Hermano, vengo a pararte y mirarte a la cara, apuntarte solamente con un dedo a la mano Sí, vengo a la guerra desarmado Y con puro rap dejó sus almas desarmado Yo a ti te tengo desarmado Esto es lo que tengo, nombre del encabezado Todos saben que no soy tranqui si tuvieron que afirmarme pa' no darle cara al punky Hermano, tú lo sabes, del rap no soy el hijo, soy el papi Grandocan, hermano, que le estés pongando empeño Lamentable que pa' conversar tendré que sacar el puño Hermano, solamente pensar que el orgullo o tu soberbia no puede convertir con el otro La soga al cuello, no es por el puño, casi gruño Si casi te confundo con uno de ellos Sí, estamos rapeando así, esto no es fácil, sale rap gratis, no yankee No me gustan los puños, no hablo nada De hecho, mis nudillos se ven lindos con las manos tatuadas Imagínatelo en la cara, con el anillo de Gollumpe en la cara marcada Sácame los lentes, pégame en la frente Que te voy a morder la mano, te arrancaré los dientes Hermano, yo sé que callarme nunca ha sido suficiente Es verdad, tiene las manos tatuadas Pero eso no quita que tenga también las manos manchadas Tiene sangre alta en la cara Sabemos que no representas a alguien que te acompañan No tengo las manos manchadas de sangre Y si es que me las manchó algún día fue porque pasaba hambre El mar real del parque Imagínate si rape así, lo que hago en un cipher Escúchate hermano, escucha la luz de la luna llena Es solamente entregarte toda la piscinía que te plena Me voy a romper los puños para limpiarme contra Cristo y el poncho de María Magdalena Magdalena hermano, yo con estos rappers no me río Está la luna llena de tanta energía que me drena Tengo el sol vacío No es por el corazón mío, es por esto que salgo ileso Manejando con mi carro soy Toretto No lo hago por Magdalena Agucharo pa' mi mami, se llama Loreto Yo en el ghetto me meto Me conocen por respeto, no falta el respeto Y cuánto esculpe, y cuánto esculpe en la cara Este te escupe rezando a la virgencita Guadalupe Hermano en la rosa, la santa madre mía Lo hago por la sangre mía Ya, ya dao para la Loreto Yo estoy en la carrera manejando cual Toretto Estamos rapeando tan directo No pego de falta con las faltas de respeto Tenemos a Yunga, tenemos a Aquiles y tenemos a Alvin Jurado lo tenemos A la cuenta de Cisco 4, 3, 2, 1 Tenemos a Alvin Cuarta luna para Yunga y Aquiles ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!